Guarda tus juguetes cuando termines de jugar Si están en el suelo, alguien los puede pisar Es mejor ser organizado, cada cosa en su lugar Y si lo haces cantando, rápido acoparás Guarda que guarda, guarda que guarda, guarda que guardarás Guarda que guarda, guarda que guarda, guarda que guardarás El juego finalizó, es momento de ordenar Todo en el piso quedó, manos a la obra ya Cuando antes empieces, antes tú acabarás Lo bien que te sentirás, cuando todo limpiaste Guarda tus juguetes cuando termines de jugar Si están en el suelo, alguien los puede pisar Es mejor ser organizado, cada cosa en su lugar Y si lo haces cantando, rápido acoparás Guarda que guarda, guarda que guarda, guarda que guardarás Guarda que guarda, guarda que guarda, guarda que guardarás Guarda que guarda que guarda, guarda que guardarás Alguien los puede pisar, es mejor ser organizado, cada cosa en su lugar Y si lo haces cantando, rápido acabarás Guarda que guarda, guarda que guarda, guarda que guardarás Guarda que guarda, guarda que guarda, guarda que guardarás